Un año cualquiera al norte del sur Aitor y Carmela deciden en una taberna agudar y de San Juan de Luz Que en vez de guitarras dentro del play case La pólvora tarda, imponga su ley Estrategias del destino, luto y nieve en la ruleta del camino Salida de misa, viernes de pasión Un yonqui agoniza en técnicolor Península histérica, borracha de sol Heridas de guerra que nadie ganó Y todo el mundo sigue hablando, compitiendo, adulterando, desmintiendo, puteando Alucinando, reprimiendo, sospechando, malviviendo, conspirando Vamos a matar la muerte, vamos a inventar Una canción por la gente sin voz Que no quiero olvidar Entierros en Cádiz Comando Madrid Soñando en Euskadi Con una frontera en Toulouse y otra en Valladolid Sobre un cielo helado de visera innata Tormenta escarlata, sangre en el tejado Y tripas de cualquiera junto a la cartera de un guardia jurado Y maíz de chumía que murió aquel viejo, resucitó Y dos nadie perexpizan, un alférez Bajo un camión buscando un pedazo de vida Y un brazo que se le perdió Y todo el mundo sigue hablando, compitiendo, adulterando, desmintiendo, punteando Alucinando, confundiendo, sospechando, malviviendo, conspirando Sigue andando, padeciendo, despertando, repitiendo, imaginando Grastemando, malvistiendo, apostando, a cara o cruz, improvisando ¿Y hasta cuándo, y hasta cuándo, y hasta cuándo? Un caín de chumía que murió aquel que nazca A cara o cruz, jos premio, comencé con cuándo, Porca un camión Porca un camión El emotion